Ya se quedaron atrás Las colitas de borrego Hoy preferimos sembrar De lo que es rico en el pueblo Champita de Michoacán En el mercado es lo bueno El precio es mucho mayor Pero los clientes lo pagan Porque es más grande el avión Y más poquita escalada No hay otra cosa mejor Que la chapita aventada Marquen a mi celular Si quieren de la chapita Yo se las puedo mandar A donde quieran compitar Y si la quieren probar Aquí les traigo poquita Lo natural es mejor Que se les grabe en la mente No es que me sienta doctor Es que mide ver mi gente Yo como buen vendedor Le aclaro todo a mi cliente Trabajo para vivir Porque la vida es muy cara Y así le voy a seguir Tengo que aguantar la vara No hay otra cosa No hay otra más que surtir A todos mis camaradas La mercancía va a subir A mi celiana pebada Por si es que quieren surtir Ahí tengo unas toneladas Después me van a pedir Y será mucho más cara ¡Venga!